hola qué tal qué tal mis amigos youtubers muy buenas vamos a llevarle noticias sobre su nuevo estímulo económico que ya va a llegar y que ustedes deben de saber es muy importante noticias sobre cómo se van a efectuar los pagos y qué deben de hacer para ustedes conseguir sus pagos de la mejor manera o sea que aquí todas las noticias alrededor de ese nuevo estímulo fíjense rafael ascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república americana el hombre del palo también inversionista en la bolsa de valores señores señores siempre vivo contento con con relación a la bolsa de valores porque ese es el negocio del palo la bolsa de valores señores muchas personas están ganando buen dinero en la bolsa de valores señores fíjense no es el tema pero si usted quiere hacerse de una vida económicamente buena invierta en la bolsa de valores se o sea recordará de mí me vas a recordar para resto de vida créanlo inviertan que sea 100 dólares pero invierta algo y se va a recordar de mí para resto de vida muy importante le doy esta información porque quiero ayudarlos fíjense mi instagram polanco rafael 0 62 bien el nuevo estímulo económico que ya va a comenzar a llegar pronto señores pronto porque le voy a decir fíjense los americanos que comenzarán a recibir su cheque de estímulo de familia dentro de alrededor de dos semanas ahora en julio 15 pueden optar ahora por salirse o no de tomar ese estímulo económico le voy a explicar aquí señores siguen el vídeo hasta el final por favor y no olviden suscribirse a este canal y darle like a este vídeo por favor fíjense pueden optar por salirse o tomar recibir sus pagos con mucha facilidad pueden tomar el dinero por parte o tomar el dinero en suma completa les voy a explicar aquí no se preocupen este vídeo puede ser un poquito largo porque realmente tienen que saber muchas cosas que van a pasar con ese nuevo estímulo económico gracias a la expansión temporaria del chai tax credit como parte de la ley firmada por el presidente joe biden en marzo 39 millones de hogares con medianos y bajos ingresos van a recibir cheques mensuales de 300 y de 250 dólares por niño a través de la segunda mitad del año del 2021 o sea a partir de la segunda mitad dice a través pero es a partir de la segunda mitad del año 2021 o sea los pagos comienzan ahora en julio 15 pero hay muchos datos que ustedes tienen que saber sobre este nuevo estímulo económico sigo diciendo el aires recién lanzó una herramienta o portal que hace fácil clamar este estímulo el portal se llama chaitas credit ops de portal de nuevo se lo repito este portal se llama chaitas credit ops de portal o sea quiere decir crédito para niños por tal de actualización o para usted actualizar sus datos permite la familia determinar si es elegible para los beneficios del chaitas credit y manejar el monitoreo de sus pagos mensuales importante si usted no ha llenado sus tases recuerden señores le voy a explicar esta parte aquí antes de seguir diciendo si usted no ha llenado sus tases hay personas que se quedaron sin llenar sus tases debo decirle eso sucede y es normal le voy a explicar aquí el por qué o usted es una persona que no llena tases por muchas razones o porque gana muy poco o porque ya se retiró o porque usted es deshabilitado por muchas razones muchas personas no llenan tases y eso también es normal le voy a seguir diciendo si usted no ha llenado sus tases todavía porque puede que no haya llenado usted tiene la facilidad ahora le voy a decir o usted típicamente no llena tases usted puede usar el portal del IRS para darles informaciones a la agencia que la agencia o sea el IRS necesita si usted no llegó a llenar sus tases aún así miren que hay noticia más importante aún así usted tiene la oportunidad debajo este portal nuevo que ha abierto el IRS y que le faltan todavía algunos detalles a ese portal los trabajadores del IRS están trabajando arduamente para seguir agregándoles el objetivo o sea cosas a esta herramienta que se llama portal es una sección señores en las páginas web del IRS entonces si usted por cosa de la vida se le pasó el tren y usted usted no llenó sus tases pues déjeme decirle que el IRS está inteligente que ahora usted puede aunque no haya llenado sus tases en este portal poner todos sus datos y usted conseguir el IRS y usted conseguir el IRS y usted conseguir el crédito para niños que se llama Chai Tax Credit bien le sigo diciendo la nueva herramienta te permite confirmar si eres elegible para los pagos y actualizar la forma para recibir estos pagos según la herramientas según la herramienta usted puede poner si se mudó muy importante señores esta parte tengan pendiente le voy a repetir ese pedazo fíjese en la herramienta usted puede poner si usted se mudó o si tuvo un nuevo niño durante este año fíjese que es importante este portal será fácil hacer esos cambios a tu cuenta o sea la cuenta que usted tiene con el IRS por este medio por este portal usted puede hacer todos esos cambios desde su computadora o desde su teléfono móvil su teléfono inteligente su teléfono vamos allá el portal tendrá una versión en español para que nadie tenga miedo tiene versión inglés tiene versión español muy importante porque también el dinero porque tomará el dinero o no puede lo que quiero decir aquí me 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 puede tomar o no el dinero esta parte es la que yo quería que ustedes supieron y quiero explicársela bien claro ahí donde me trabe lo que quiere decir es que usted puede tomar el dinero o no lo puede tomar usted tiene la opción que usted prefiera le voy a explicar el por qué señores ya que si usted no quiere tomar el dinero en mensualidades usted puede tomar todo su dinero junto tres mil seiscientos dólares o tres mil en el caso de que los niños sean desde 6 hasta 17 años en los tases del 2021 ahora la parte importante que yo sé que muchas personas se están preguntando este dinero no será cobrado a las personas que lo reciban no será cobrado señores recuérdense que le dije en otro vídeo anterior que este dinero fue un estímulo económico que fue aprobado ahora en marzo y que éste este estímulo se aprobó por emergencia por una emergencia esto no son cosas que suceden normalmente estas aprobaciones no se hacen en tiempos normales estas aprobaciones sólo se hacen bajo emergencia y el coronavirus ha sido una emergencia mundial no sólo para eeuu este país de dios sino una emergencia mundial pero en eeuu como en todos los países se han tomado medidas y en eeuu la medida que se ha tomado es hacer aprobaciones aprobaciones de estímulo económico para contribuir con las personas que bajo esta pandemia han sufrido detrimento o sea han tenido problemas de salud han tenido muchos problemas económicos problemas psicológicos todas índoles de problemas entonces bajo esta primicia o bajo esta premicia como ustedes lo quieren tomar porque las dos palabras son válidas primicia es una cosa premicia es otra pero son válidas ambas palabras le quiero decir que este dinero por haber sido aprobado como emergencia no le será cobrado a ninguna persona es una obligación de los gobiernos contribuir con con sus gente con la gente del país con las personas con los americanos en este caso para ayudarlo a salir a camino luego de una emergencia es una obligación entonces en este caso estas son las medidas que se han tomado llevarle dinero a los americanos para ayudarlo a salir a camino y de paso esto tiene doble vía esto tiene doble camino esto es un asunto de doble filo primero ayudar a ayudar a las personas para que puedan coexistir salir a camino vivir mejor pero a la vez lo que los gobiernos buscan es que la economía no se le hunda señores porque muchas personas están pensando fíjense escucho versiones de personas ilusas que dicen que puede que un cuarto cheque no sea aprobado porque ya ya la pandemia está mejorando la economía mentira 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 de todas las mentiras de los nunca jamás no se ha mejorado todavía más que tal vez en un 40% y debo decirle que ahora vienen nuevas variantes de esta enfermedad ahora mismo hay una variante ahí que está dando agua de beber o sea que no hemos todavía no hemos superado la pandemia en su totalidad bien pero lo importante del caso ya que estamos hablando de este estímulo es que porque usted puede tomarlo o no tomarlo porque hay muchas personas que me han escrito diciéndome que ellos tienen miedo de tomar el este estímulo económico que es el chai tax credit que comienza ahora a partir del día 15 tan pronto como dentro de 20 días señores tan pronto como dentro de 20 19 días comienzan ya a dar estos cheques estos fondos a hacerle depósito directo usted puede tomarlo o no tomarlo por la razón de que si usted no lo toma usted lo que haría sería hacer su ajuste en la en el portal en la herramienta de del aire y dejarle tomarlo todo junto cuando usted llene sus tases en el 2000 en los tases del 2021 que son a principio del año 2022 entonces usted puede optar por no tomarlo por parte 250 o 300 dólares dependiendo el caso de la edad del niño y luego agarrar todo ese dinero junto los 1800 dólares que le van a dar por 6 mensualidades hasta diciembre usted la deja como un acumulado y entonces 1800 más que le tocan cuando llene los tases en el 2022 a principio del 2022 que usted llene sus tases del 2021 usted agarra 1800 de aquí y los 1800 que le van a dar cuando llene los tases todo junto son 3600 dólares que le darían cuando usted llene sus tases porque usted tiene la opción de hacerlo o no hacerlo depende de sus necesidades el aire es como quien le va a dar su dinero si usted no lo toma ahora no tiene que tener ningún miedo porque el aire es le va a cumplir con su dinero porque esto fue una aprobación que se hizo es una ley que hay firmada y no puede violarse esa ley porque usted puede tomar su dinero tranquilo ya sea de una manera u de otra por la razón simple de que este dinero usted no tiene que tener miedo a que se lo vayan a cobrar porque no es así esto no tiene nada que ver de que a usted le vayan a cobrar pendiente con eso porque ese es el mayor miedo de las personas y me han escrito diciéndome que tienen miedo de tomar el dinero porque creen o escuchan por ahí que le han dicho de que se lo podrán cobrar más adelante mentira señores se lo voy a repetir varias veces es mentira porque esto no fue aprobado como un préstamo señores usted no está tomando un préstamo usted está tomando un una ayuda un estímulo que le está regalando el gobierno pero no porque el gobierno quiere este no es un regalo que el gobierno quiere regalárselo porque si no esto el gobierno se lo está entregando porque es una obligación de ellos contribuir con las personas de su país en este caso eeuu para ayudarlo a que ellos superen la crisis todas clases de crisis y además de paso como ya le expliqué más anterior también ellos poder superar su política de gobierno que la economía no se le hunda porque de hundirsele la economía fracasarían como gobierno señores cuando una persona se postula para un cierto puesto ya sea de presidente gobernador congresista alcalde consejal todo lo que quiere hacer es no importa la posición todo lo que quiere hacer es triunfar en esa posición para seguirse postulando y por esa razón es que ellos tienen que implementar medidas que contribuyan primero a las personas y luego al pellejo de ellos así funciona esto quiero repetir que a partir de este día 15 que viene dentro de 19 días señores comienzan a recibir su dinero entre al portal del IRS en las páginas web del IRS vamos a ponerse lo más simple la sección se llama portal o se llama herramienta como usted lo quiera entender normalmente eso sucede en la computadora pero usted lo puede hacer desde su teléfono también si usted no tiene la experiencia es bien fácil busquese una persona que maneja el teléfono o la computadora y dígale bien ven vamos a entrar al portal yo tengo niños y necesito cobrar este dinero lo voy a tomar ahora o no lo voy a dejar para luego entonces ven ayúdame y la persona le ayuda entra al portal pone los datos todo lo que le va pidiendo el portal porque señores esto es como si usted estuviese buscando un trabajo esto es como esto viene siendo como una hoja de vida lo que en mi país se le llaman currículum usted lo que va es a llenar preguntas y un cuestionario que le está haciendo la página no es una cosa del otro mundo para aquellas personas que no tienen experiencia sobre computadora o sobre tecnología no es tan difícil es un cuestionario como si alguien le estuviera haciendo preguntas parado frente a usted eso mismo es esto que muchas personas tienen miedo no saben manejar la tecnología pero es bien fácil un hijo un nieto un hermano un familiar un vecino un amigo cualquier cosa le sirve todo bien fácil señores miren esta ayuda económica es muy importante señores y va a darle un empujón a todas las personas que tienen hijos le va a dar un empujón económicamente pero aparte de eso va a ayudar mucho la economía ahora la pregunta del millón las personas las personas que no tienen hijos que estoy seguro que eso es lo que me van a decir casi ya en las preguntas del video van a decirme y nosotros los que no tenemos hijos en que vamos a estar bueno señores para eso es que se está empujando para que el presidente Biden entienda que debe de hacerse el sacrificio de la aprobación de un cuarto cheque pero como todos los días le hablo del cuarto cheque hoy no le voy a decir nada solo quería llevarle estas noticias a las personas que ya van a comenzar a cobrar su estímulo económico y que se están saboreando la boca y engrasando las manos esto esto lo tiene madre bueno muy contento por ustedes por todos los que tienen hijos de 17 años abajo quiero decir señores quiero decir que el IRS ha dicho que para las personas que tienen hijos que varían de edad y que no tienen de 17 años abajo sino que tienen de 18 hasta 24 el IRS ha dicho que dará un solo pago de 500 dólares pero hay un pero para esto para recibir este dinero las personas el niño o el joven vamos a decir tiene que ser estudiante a tiempo completo si no no aprueba también usted puede entrar al portal del IRS que se llama Child Tax Credit Upday o sea actualización actualizar Upday quiere decir actualizar y usted ahí encuentra sus informaciones o sea pone sus informaciones y sabe si califica este portal es para que usted se dé cuenta si califica y y usted mismo elija la manera de cómo va a recibir su dinero le repite el pedazo de que los que son estudiantes a tiempo completo desde los 18 hasta los 24 años van a recibir un solo pago de 500 dólares entren a la página web del IRS señores todo el mundo pónganse le voy a recordar esta otra parte a veces repito muchos pedazos porque me gusta yo sé que muchas personas que me siguen no tienen ciertas facilidades tanto con la tecnología como no tienen ciertas facilidades con muchas cosas eh recuérdense que las personas que no llenan tasas por H o R no tienen que tener ningún miedo si tienen hijos recuérdense esto esto es para esto es para los niños realmente los padres son los que reciben este dinero pero este estímulo es para los niños señores entonces si usted tiene hijo de 17 años abajo pero usted no llena tasas no tiene que tener miedo las personas que llenaron sus tasas se supone que el IRS tiene ya todos sus datos fracasitos si llenaron los tasas del 2020 este este estímulo se le va a dar basado en los tasas 2019 y en los tasas del 2020 si usted llenó cualquiera de los dos está bien si lo llenó los dos está bien si le falta actualizar algo actualízalo ahora en el portal y recuérdense que que si usted por cosa de la vida se le pasó y no pudo llenar los tasas ahora con este portal usted tiene una facilidad bueno muy extenso el video así es que le llevé la noticia que quería llevarle no dejen de suscribirse señores a este canal Ascona Arte este es su canal este es para ustedes este canal es para ustedes like al video bye